hola hola mi gente bonita qué tal cómo están espero que se encuentren muy bien de lo mejor gente linda deseándoles que ustedes estén pasándola rico y de lo mejor que me encuentro con el cita miren hola hola cómo están espero que usted se encuentre muy bien este día como siempre yo les digo gozando de las bendiciones que dios nos dan día con día con día bueno gente linda muy contentos y agradecidos con el dios del cielo porque nos permite la vida verdad y bueno gente linda nosotros acá a través de la pantalla de este teléfono el ponernos a hablar con ustedes este una gran bendición para nosotros y también poderles saludar gente linda porque nosotros le digo yo a mi esposa hay que saludar a nuestra fiel audiencia la cual pues este siempre está ahí esperando nuestros vídeos verdad así que gracias gente linda por ese apoyo que ustedes nos dan día con día y sobre todo gente linda ese apoyo físico moral y gracias por ver nuestros vídeos verdad así es muchas gracias a usted como ya le dijo mi esposo por ese lindo apoyo que usted nos brindan y pues gracias por todos los comentarios también verdad que usted nos dejan ahí gracias por estar pendientes siempre verdad de los videitos muchísimas gracias mire gente linda aquí tenemos a mi esposa ahí miren 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 cómo está ahí miren con lo que tengo acá ahí está disfrutando de unos ricos tamalitos acompañado con un cafecito yo venía ahí verdad porque acabamos de venir de ahí con de la prima y bueno gente linda entonces me dice mi esposa por ahí te compré unos tus tamalitos para que bueno pueda disfrutar yo le dije muchas gracias contentos y agradecidos gente linda porque hay motivos por los que por los cuales estar contentos y felices verdad así que vamos a tratar de gente linda a deleitarnos unos tamalitos ahí gente linda yo sé que ustedes que están allá pues en su país la verdad pues quizás este no sé si se deleitan los tamalitos o no verdad nosotros acá pues ustedes como saben mi mamá vende tamalitos hace los sábados tamalitos para vender así de que nosotros vamos a disfrutarnos estos ricos tamalitos con cafecito huelen rico son ricos verlos siempre aquellos que existan buenos los tamales vamos a probarlos así que esta vida rico estamos aquí disfrutando como dije como dice galito y siempre que hacemos comida y le llega olor llega allí a la cocina qué pasa le divina señala la olla y quiere comer así es que vamos a probar estos tamalitos la suegra hace tamalitos los días sábados bueno cuando hace verdad a veces hace cada 15 o cada sábado según los pedidos que ya le pidan acá en este lugar pues hace hace los tamalitos verdad créanme que son unos tamalitos muy riquísimos riquísimos tan súper buenos y bueno siempre ella nos avisa y verdad si vamos a querer tamalitos gente linda y es que nosotros y nos anotamos en la lista y miren tanto vamos a querer para disfrutarlo porque así están súper buenos los tamalitos buenísimo buenísimo antes mi esposa este le 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 ayudaba a la mamá pero hoy ver a este ya no no le no le ayuda por porque bueno este cuando por el sistema de que puedes ustedes saben de que bailito como bastante delicado vamos a decir así verdad si también por el humo yo me lo llevaba para allá y usted sabe que se cose la masa y hay que coser los tamalitos entonces sale humo y es bastante humo como que me lo molestaba y entonces este para prevenir verdad a otra cosa pues nos hemos retirado hemos nos hemos retirado por eso y éste ya no hace tan malito este mi esposa porque como como le dice mi esposa el humo al niño y como por ejemplo el día sábado este los niños este mío van a veces a un lugar que le llaman el proyecto si jonathan va los sábados al cdi a recibir clases dicen le dan clases a la juventud muy bonito porque él viene a veces contando me fijan que hoy nos dieron esta clase vimos en la película de la ansiedad dicen que es la ansiedad y allí les explican a ellos que es la ansiedad que se le enoja o sea que es directamente para la juventud verdad y está muy bonito porque allí ellos se van dando cuenta de muchas cosas o errores que ellos cometen como un joven de vayan un jovencito pues entonces está muy bonito él vaya a las clases y van a jugar fútbol también verdad lo que le gusta muchísimo a él así es de que él se va los sábados y pues a veces se queda solo gisela y pues siento yo que no queremos y también a la vez de los sábados yo salgo a trabajar y salgo a hacer un viajecito por ahí y entonces este por eso es que también este granito bueno no puede estar acá esté solo cuidándolo y celita sino que también necesita que un cuido de un mayor verdad para que no se nos enferme recuerda que bueno ustedes que lo han visto haga el hito ha tenido bastantes crisis sobre cansancio sobre sus pulmones pero gracias a dios dios es bueno y aquí estamos comiendo los tamales no lo ha hecho mi esposa hoy pero pero tan bueno los tamales saluditos para toda esa linda gente que nos mira gente linda y sobre todo gente ustedes que están ahí en su país yo sé que cuando vienen acá el salvador pues vienen a disfrutar de los ricos tan malitos también verdad tan bueno sinceramente es tan rico no existan bien buenos los tamales bueno pues también tienen un buen sabor hasta el olor que ellos despiden se siente bueno y de paso miren aquí tenemos la tacita de un cafecito muy rico también que por ahí a mi esposo le dejaron un su botecito de café gracias a una linda persona vino donde la prima porque bastantes suscriptores vienen donde la prima a veces gente linda voy a aclarar esto a veces tú no no voy a ir ver a gente linda porque no me han dicho que vaya a veces este este pero allí llegó la linda suscriptora y me dejó un bote de café me dejó unas camisitas por ahí otras cositas por ahí y muchas gracias que no quiero agradecerle antemano por toda esa gran bendición que me dejó gente linda ahorita podemos que el bote café que me dejó y créanme lo que es el cafecito es muy bueno miren aquí lo estamos disfrutando bien es delicioso gracias gracias a esa hermosa suscriptora que siempre anda en la mente verdad el primo bicho es de que muchísimas gracias por esa hermosa bendición que dejó por allí donde llene si es que y aquí muy contentos nosotros disfrutando de ese cafecito mire gente le da ya lo empecé ya lo comenzamos pero gracias a esa linda suscriptora que me trajo esta gran bendición miren este bote café y miren esto miren aquí miren aquí tiene un papelito y dice miren como dicho dice primo bicho gracias a esa linda suscriptora quiero agradecerle por todas estas cositas lindas que me dejó también mire me dejó esta gran bendición miren para poder andar el telefonito dar mi batería para poder grabar la gente linda aunque a veces gente linda somos como el guajolote que género se nos baja verdad la autoestima miren esta linda cachucha también que me dejó muchas gracias a esa linda amiga no sé su nombre la verdad no sé su nombre pero si ve este vídeo por favor comenten y dígame un primo bicho yo le mandé eso yo sé que creo que es una persona también de que la vez pasada nos dejó algo lo que parece que los lentes los lentes parecen es que la verdad como les digo son son bastantes personitas si no sabemos en realidad miren este linda muchas gracias 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 dios me le bendiga gracias por esta gran bendición gracias 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 miren gente linda miren qué chulada miren una puma y hoy a día estaba con ganas de hacer este vídeo y demostrándole todas estas cosas que me había mandado esta linda suscriptora muchas gracias gente linda se les agradece antemano por toda esta gran bendición yo le digo muchas gracias verdad suscriptora por el café escrito porque lo estamos disfrutando con esa camiseta porque lo voy a ver más guapote igual a igual a la gente linda piense que le dice le dice llega llega a una persona le dice llega al mercado y dice pescado le dicen si le dice roba lo le dice como dijo roba lo le digo y lo agarre salió corriendo con el pescado y se lo llevó como le dijo roba lo se lo llevó pero allá allá más allá lo detuvieron los del can le dicen porque te robaste el pescado la señora me dijo yo no quería le dice yo no quería le dice pero y porque te robaste el pescado ella me dijo roba lo yo le dije pregunté pescado le si me dio roba lo y entonces yo me lo lleve él no le digo que roba lo se llama el pescado la clase pescado se llama roba lo de todo un poco gente linda y gracias a esta linda persona gracias por el amor el cariño que nos tienen gente linda yo les agradezco muchísimo de corazón yo mi esposa mis hijos como les digo se encuentran personas lindas en esto de la plataforma de youtube muchas personas que le toman cariño a uno muchas gracias gente linda de corazón les digo gente linda que les agradezco les agradezco muchísimo gente linda tal vez este nuestro vídeo tal vez no sean muy emocionante pero les grabamos a veces el diario vivir de nuestro de nuestro verano de nuestro día así que nos ausentamos pero por rato los los ausentamos nos vamos dijo miren pero aquí dice en la bolsita miren ahí gracias también a la prima también que me lo recibió allí dice primo guichu para el primo guichu gracias a la prima también que tienes el noble corazón verdad de haberme guardado estas cositas y entregado gente linda por ahí este no habíamos hecho el vídeo como les digo estamos un poco este alejados por allí esté haciendo otra diligencia gente linda como siempre a veces les explico a veces me toca trabajar puedes hacer mi viajecito verdad y a veces voy a lugares lejos en calidad pero yo no puedo andar grabando porque bueno tal vez quizás porque no tengo algo donde poner el celular en el carro que pudiera así porque yo veo que hay uno que allí lo ponen y ya van grabando y a veces como también el teléfono me sirve como como mapa para seguir el camino donde voy también por todo eso para no perderse para no perder porque el primo guichu es uno de los que anda perdiendo a toda la gente así dejo una suscriptora en un comentario y no se perdieron dijo porque el primo guichu me pierde siempre me pierdo siempre me pierdo y el guay 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 ser siempre lo pierde uno o el google map a mí me pierde porque los teléfonos bueno el teléfono que ocupó ahí este no es tan avanzado o no sé quizá la señal no es pero cuando yo llevo a un cruz calle y tengo que agarrar para otro lado no se actualiza en el mismo momento porque cuando yo he pasado ya me dice hasta entonces ya te pasaste formado porque como uno a veces no está acostumbrado de ir a tanta o sea tanta calle para acá para allá para todos lados verdad quizá siempre bueno yo no soy motorista ni nada pero yo digo que yo me perdiera si lo pierde o sea solamente lo hace como digamos dar vuelta en otras cuadras que no son adecuadas y también siempre lo saca a uno pero si lo anda un rato ahí paseándose en san salvador para que conozca mejor gracias linda gente por su apoyo se les agradece mucho de corazón gracias a esa linda persona esté por todo este lindo detallazo se les agradece muchísimo de corazón gente linda mire que aquí estamos contentos felices de estar esté disfrutando está malito aunque a veces gente linda hay altas y bajas en la vida gente linda no crea que todo el tiempo todo el tiempo o sea es de gozarnos a veces en la vida bueno ustedes que son padres de familia no me dejarán mentir a veces ahí esté como digamos este contraversión de la vida verdad o sea de trabajo de pago de esto que hay que reunir para esto que que los niños por ejemplo jonathan ya se va a graduar gracias a dios jonathan es un gran orgullo para mí miren que la verdad pues hemos andado apoyándolo verdad fíjense en la que antier fuimos aún a él lo habían buscado en un equipo futbolístico porque les gusta el fútbol bastante y yo no quise grabar la verdad me dio pena la verdad grabarles algo de fútbol porque yo sé que que la mayoría de personas que nos miran son mujeres vamos a decir así es la mayoría de personas son son hembras son femeninas que nos miran en nuestros videitos verdad así que este por eso también no quise grabarle mucho jonathan pero yo no está para mí es un orgullo nos llena de orgullo bastante miren que fuimos a ese partido de fútbol de parte de la escuela iban a ir al instituto así de que él se fue con los compañeros los profesores y de repente nosotros llegamos por ahí llegamos por ahí como queramos poder comprar llegamos a apoyar a jonathan y gente linda jonathan llegaron a las finales pero lastimosamente como él pues quiso el puesto de arquero y la verdad pues por ahí este se le fue un gol no indebido que él dice que lo esperaba arriba pero le pasó por bajo y donde ya se tiró él ya había pasado la verdad y entonces éste no llegaron a las finales pero bueno se llegaron a las finales pero no 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 clasificaron no clasificaron pero si llegaron a la final jugaron el primer juego lo ganaron y pues llegaron allá al último juego y allí fue pero ustedes saben que el fútbol es así a veces se gana a veces se pierde lo importante es divertirse verdad así es gente linda así que yo creo que ya no les vamos a dar mucha carita por acá con el tamalito solamente antemano agradecerles a toditos a toditos a toditos por su apoyo como les digo la verdad pues a veces no tenemos con qué pagarle a ustedes porque están ahí viendo nuestros pedidos gracias les agradece mucho cuando usted nos deja su like arriba este vídeo se le comparte a otra persona y vas va subiendo así así que linda gente le invito a dejar su line a seguirnos siempre como el primo bicho aquel que no se ha suscrito suscríbase al canal es de gran bendición gente linda la verdad pues siento yo que es un canal no no mal creado vamos a decir así que no tiene malas palabras y esa novedad así que linda gente nos vamos a ver en un próximo vídeo así que hasta acá la vamos a ir dejando este vídeo de hoy esperando que a ustedes les gusten y nos veremos un próximo vídeo hasta pronto gente linda los amamos les queremos muchos bendiciones